La Iglesia Cristiana Nosotros, digamos, seguimos a un Cristo vivo Nosotros también Nosotros también, para diferenciar ¿Cuál es la diferencia? Y en realidad está en que, bueno, yo igual, lo importante de todo esto no es en sí la religión Es el corazón de uno Sí, es la religión Porque, ponele, Jesús fundó una iglesia hace dos mil años ¿Cuántos años tiene Ebeneser? No sé, tiene un par de años No, no, no me acuerdo, es la verdad cuántos años tiene Pero llega a que sea cien años ¿Al cien años? No llega, tiene que tener dos mil años Para hacer la Iglesia de Cristo Porque, ponele, Jesús que le dice a Pedro Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Mi iglesia edificó su iglesia hace dos mil años Si yo estoy en una iglesia que tiene menos de cien años No estoy en la Iglesia de Cristo Estoy fuera del cuerpo de Cristo ¿Me explico? Lo que pasa es que la Iglesia no es el edificio No Es un edificio porque, ponele, en hecho de los apóstoles se reunieron en el Templo de la Hermosa Los dos apóstoles que formaron un solo cuerpo, un solo iglesia, un solo, ¿me entendés? Y lejos de ese cuerpo, separado de ese cuerpo, ya no somos parte de Cristo Ya están fuera de Cristo ¿Me explico? Yo, ponele, yo soy católico Yo creo que la Iglesia católica tiene dos mil años Empezó con Pedro, Lino, Anacleto, San Clemente y todo ¿Me entendés? Después la Biblia habla de que hay otros apóstoles Pero no son apóstoles Son falsos apóstoles Yo tengo que estar en la Iglesia que tiene dos mil años ¿O me equivoco? Si es que vas a hablar de Cristo, ¿no? Si vas a hablar de Cristo, habla de esa Iglesia que fundó hace dos mil años Y estar, pertenecer ahí Porque uno tiene que pertenecer a la Iglesia que Jesús fundó Porque Jesús dice, hecho de los apóstoles 28-20 Que Él derramó su sangre por la Iglesia, por nosotros Por eso que voy a decir que no es templo Pero es templo porque el hecho de los apóstoles se llama la Hermosa Es ese templo que se reunieron los dos santos apóstoles que después fijaron sucesores Si yo estoy fuera de esa Iglesia, entonces yo no estoy Yo te digo la verdad Para mí Jesús Mandó al Espíritu Santo Que Él está en todos lados Y yo tengo una relación con Él Él logró mi vida con milagros de sanidad Y yo predico eso a la gente Esa esperanza Pero vos sabías que la Iglesia, por más que tenga milagros Ponele, la Iglesia Universal Hace milagros ¿Es de Dios? No, es de Dios Dice, harán milagros en mi nombre Expulsarán demonios Porque yo nunca los conocí Apartado de mí Pero yo tengo una relación con Dios Y Él, este... ¿Pero cómo puedes tener una relación con Dios Fuera de su Iglesia? La Iglesia soy yo La Iglesia sos vos No La Iglesia es un cuerpo La Iglesia es una sola que fundó Jesús Somos cada uno unidos en la Iglesia Somos miembros Somos miembros Somos miembros Somos templos del Espíritu Santo Porque le dice la Biblia Le dice la palabra Claro, somos templos del Espíritu Santo Perdóname, yo no quiero discutir Yo lo bendigo Y yo lo bendigo aquí Bueno, Dios te bendiga Gracias Pero una sola Iglesia fundó Jesús Hace dos mil años Estás fuera de la Iglesia Yo también te bendigo Yo no tengo nada en contra de la tuya Pero si yo... Yo no vengo Yo te vengo No es discutir Sino que vos estás... Venís a hablar de Dios Venís a hablar de Jesús Bueno Entonces, si una persona Si una persona te quiere enseñar también Entonces, no es necesario O sea, que para ustedes es fácil Ir a hablar con una persona Que no sabe Que no entiende Que no tiene fe Que no tiene nada Cualquier palabra le viene bien Pero si una persona te habla Y vos tenés que defender tu fe Vos venís a presentar Dice 1 Pedro 3.15 que dice Estás dispuesto a superar razones de tu fe Razones de mi esperanza Mi razón y mi esperanza Es que Jesús fundó solo una Iglesia Sobre Pedro y los demás apóstoles Hace dos mil años La demás denominación Como dicen ustedes Yo no lo pienso así Y bueno, yo respeto su posición Yo también la tuya Pero yo te... Yo te... Chao, Dios te bendiga noche Ma no No Adiós Mi Christmas Gracias.